El responsable del área de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Chincha, señor Fernando del Boy González, se refirió al trabajo continuo a propósito de la lucha frontal al comercio informal, afirmando que se ha logrado un avance del 70% en el objetivo de erradicar esta práctica. Asimismo, recordó a los ambulantes la opción de trasladarse al mega mercado y Dantes Delfino de manera gratuita. Sí, efectivamente, seguimos los operativos y estamos logrando que cada vez más se concientice a la ciudadanía, sobre todo los ambulantes informales, para que ellos puedan irse prácticamente a Medabalcón, a Cruz Blanca o Balcón. Hay por seis y cuatro meses gratis puestos allá para pagarle a estos ambulantes. Realmente ya se ve que acá hay más libre, más limpia, ojalá que el día 20 ya pueda abrirse esta avenida y nos pueda aliviar un poco de esta problemática del mercado. En cuanto al pintado del mercado de Abastos, ¿cuándo se van a iniciar esos trabajos? Ya se están lijando las paredes, en estos días se va a pintar para poder abrir la avenida, que esté todo en orden, ya está encargado el personal de pintura y se van a sacar los tolos, se van a pintar todas las paredes y se va a abrir ya, creo que el 20 de junio ya debemos estar abriendo esa avenida para que los carros puedan circular. Entra por Itales, Santo Nagaro. Bueno, es un trabajo árduo el que está desplegando, lo que corresponde a los policías municipales. ¿Ustedes continúan con estos problemas de agresión a su personal? Sí, efectivamente, inclusive el problema que tenemos acá ahorita son las cantinas. O sea, las cantinas tenemos que cerrarlas porque había un incidente, yo tengo un personal, una persona que estaba mareada y le faltó respeto a una señora. Ha intervenido el policía municipal y la gente cree que el policía municipal es el que ha agredido borrachito, ¿no? Y no es así. Se crean malinterpretaciones. Entonces, todo esto ocasiona por las bebidas alcohólicas, ¿no? Por eso vamos a tratar de cerrar las cantinas para evitar, porque estas cantinas se amanecen y debe un horario, ¿no? Señor Del Boy, ¿en un cuánto por ciento usted considera que se ha avanzado en el tema de la erradicación de lo que corresponde, pues, a los ambulantes? Bueno, yo realmente, hablando conscientemente, creo que hemos avanzado un 70%, ¿no? Y ese 30% está quedando que están los ambulantes dentro de los mercados que todavía no hemos intervenido. Vamos a intervenir en los mercados que hay unos ciertos ambulantes que hay que falta desalojar y creo que tenemos que llegar a un 100% de esta manera, ¿no? De otro lado, hizo referencia a la intervención en las afueras del Soyuz Panamericana Sur, donde se intervino a los comerciantes a fin de retirarlos de las calles definitivamente. Sí, efectivamente, se sacó más de 15 comerciantes informales de Soyuz que han tenido por más de 30 años ahí en ese lugar. No, felizmente, no ha habido costo social, se le ha notificado y le hemos sacado indudablemente de forma pacífica. Se han decomisado cosas, es cierto, pero también es cierto que también se han encontrado, pues, roedores, más de 11, 12 roedores se le han encontrado en ese lugar y, lógicamente, pues, un lugar antihigiénico y, felizmente, ya se erradicó totalmente y también hemos sacado también los toldos que están prohibidos y están usando la vía pública, ¿no? ¿Continúa, entonces, el trabajo de su área? Sí, trabajamos e invoco, pues, a los ambulantes que tomen conciencia que acá no van a poder trabajar en el centro de Lima, en el centro de Chincha, ¿no? Tendrán que irse, pues, al mercado, a Cruz Blanca o a Alcón, ¿no?